¿Esto qué hace? Le tengo... Yo ganarán Ay, tengo que ser aquí Entre la pareja Ok Tengo miedo, eh Estén sola ¡Chica! ¡Sola! ¡Entre pareja! ¿Sí? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Le cojo la otra Si la colecciona y... Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hacemos Uno, dos, siete, ocho, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, izquierda Siete, ocho, paso en el Acompaño, mis dos Acompaño Acompaño Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos Uno, dos, tres, cuatro Yes, now Seguimos, seguimos Acompaño 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 1 a continuación preparo el movimiento ¿sí? 7, 8 y ahora vamos poco a poco prepara la mano 4 4